Venidor Aprovechar que estaremos en esa zona de la Costa Blanca para conocer un poquito Venidor y voy a intentar mostraros todo lo posible dentro de lo que nos dé tiempo de ver en esos poquitos días Nos vamos dirección Valencia y allí cogeremos el bus para irnos a Venidor Un beso Y bueno, después de una hora 45 de viaje desde Valencia en bus hasta Venidor con un viaje pues un poquito nublado Ya estamos por fin aquí Nos alojamos en el Hotel Magic Rock Gardens que es un hotel de la cadena Magic Costa Blanca y aquí, bueno, la Costa Blanca tienen un montón de hoteles y creo que alguno también fuera de esta zona Ah, por cierto, es un hotel temático Vamos a verlo El Hotel Magic Rock Gardens es el primer hotel temático étnico Está situado en la playa de Levante y a nosotros nos ha parecido un hotel ideal para viajar con niños ya que hay muchas actividades del programa de animación dirigidas a ellos además de muchas piscinas y también muchos toboganes y el miniclub y otras instalaciones especiales para los peques También hay muy buen programa de animación para adultos durante el día y también durante la noche La playa de Levante está muy cerquita prácticamente en la calle de abajo se puede ir perfectamente a la playa si no tienes suficiente con todas las zonas de agua que hay en el hotel El hotel tiene cinco bares algunos de ellos en la piscina uno de ellos es ideal para meriendas y otro sirve para refrescarte cuando estás en la misma piscina desde allí mismo pides la bebida sin tener que salir de ella y te la tomas allí Los restaurantes, uno de ellos es como si estuvieras en una cueva está chulísimo porque sigue la misma línea temática del hotel y el otro está en la piscina a la altura de la piscina tienes vistas al exterior En la web del hotel vimos que hay un solarium súper chulo con zona chill out y que tiene unas vistas estupendas lo que pasa es que por el horario que tiene un poquito, bueno yo creo que lo haría más extenso no hemos podido verlo todavía vamos ahora a intentarlo y así os lo vamos a mostrar planta un décimo es para adultos mayores de 16 la pequeña se ha quedado con las ganas ¡Gracias! ¡Guau! ¡Las vistas! No sé por qué lo tienen abierto solo de 12 a 6, es que no me lo explico, los atardeceres tienen que ser aquí alucinantes. Lo estamos pillando bastante vacío porque vamos, es que hemos esperado al minuto cero que abrieran para poder verlo y yo creo que merece la pena. ¡Qué vistas! ¡Venidor! ¡Vídeo! Y hoy nos vamos a hacer un paseo en barca por la isla de Benidorm. Es una excursión de la que he oído muy buenas opiniones y vamos, que la mayoría de la gente me ha dicho que si venía a Benidorm no me la podía perder, así que vamos a verla. Aprovecho para enseñaros un poco el fondo, lo que tengo por detrás, a ver si se verá bien. Los edificios, bueno, lo que más caracteriza a Benidorm. Se está haciendo un día de sol radiante y una temperatura muy buena. Tenemos 28 grados. Vamos a ver. Por ahí detrás está el lugar donde vamos a coger el barco. Benidorm tiene un montón de cosas que ver y que descubrir, pero para nada podéis perderos este viaje en barco a la isla de Benidorm. Sale a las 10 de la mañana desde el puerto de Benidorm y además se incluye una visión del mundo submarino. Al llegar a la isla es súper interesante contemplar esos fondos marinos con su fauna marina mediante el barco acuario o aquascope, que sale de la misma isla. En el caso nuestro, que iba bastante gente, salimos del puerto ya con un barco grande que nos permitió bajar abajo y desde el mismo barco contemplar esos fondos marinos. Pero en cualquier caso, esa visión del mundo submarino se incluye en la excursión, sea con un barco o sea con el otro. Después, junto a Laura, que nos guió por la ciudad y nos enseñó todas las maravillas que tiene Benidorm, recorrimos los senderos, contemplando la vegetación autóctona y las vistas panorámicas divisando el litoral, que era una auténtica pasada porque veíamos el castillo, que es el Benidorm antiguo, y las playas de Levante y de Poniente. La obra nos contó muchísimas cosas sobre Benidorm, pero una de ellas es que las condiciones climáticas y geográficas hacen que sea un lugar donde haga buen tiempo la mayor parte del año. Por eso, es una ciudad elegida por tantísima gente para pasar sus vacaciones o incluso para vivir. Dicen que en Benidorm el mar es tan azul como el cielo y el cielo tan intenso como el mar y lo puedes ver perfectamente en las imágenes que comparto contigo. Además, junto a ese blanco tan característico de la zona del balcón del Mediterráneo, situada en lo que es la zona Castillo de Benidorm, se aprecia todavía más ese contraste y... ese juego de colores tan bonito y tan mediterráneo. Y a la hora de comer fuimos al centro, para pasear por esas calles estrechas llenas de encanto y peatonales. Son calles llenas de lugares de tapas. 1.100 bares de todo tipo, entre tapas, pinchos... Nosotros fuimos al Bodegón, uno de los locales del Grupo Ahorrera. Los pinchos estaban impresionantes y todavía recuerdo con mucho cariño aquel solomillo con salsa de manzana y no sé cuántas cosas más que me comería ahora mismo. Pues me despido ya desde la estación de Benidorm. Vamos a coger autobús para ir a Valencia y allí cogeremos el tren para volver a Vinaros. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os sea muy útil, que os animéis a venir a la Costa Blanca, que conozcáis Benidorm. Y bueno, ya sé que todo en un vídeo no se puede mostrar, pero espero que os haya gustado mucho lo que os he enseñado. Un beso muy grande y gracias por ver el vídeo. Recordad dejar vuestro comentario abajo, vuestro me gusta y si os gusta el canal, suscribíos al canal. Me haréis muy feliz. Un beso. Dios mío, pero bueno, te tengo cerca de volver. Tienen que dar las fotos, los vídeos y esta que no se va del vídeo. Esperándolos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!